Los movimientos de su pancita pueden aflojar el pañal causando que el pis se pase, por eso Total Anatómico y Total Protect ahora cambiaron a Pampers Juegos y Sueños con cintas Oruga Flex que se estiran y se ajustan, ayudando a evitar derrames hasta por 12 horas. Despierta feliz con los nuevos Pampers. Noches de sueño, días de juego.